Coordinador general de Euskal Herria Bildu, señor Otegui, Egunon. Egunon. ¿Usted cómo se quedó tras leer y conocer la carta? Pues también sorprendido porque... Pero bueno, en definitiva hay un concepto que la Iglesia ha solido utilizar, que es el signo de los tiempos, ¿no? Suelen hablar del signo de los tiempos y la inestabilidad forma parte de estos tiempos, ¿no? No le dejaron ni disfrutar los resultados electorales, es decir, no le dejan ni 48 horas y volvemos a una inestabilidad en la que hay muchas especulaciones, pero realmente nadie tiene datos para saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Yo diría dos cosas en este sentido. Una es que el sistema judicial en el Estado español es un sistema que utiliza el lawfare permanentemente, que cualquier asociación, sea de extrema derecha en un sitio o en otro, ya sea en la Audiencia Nacional o en cualquier juzgado, pone una querella y necesita solamente que un juez o una jueza la admita para que te hagan el paseillo y para que ya te conviertan esto en un escándalo político. En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, no sé exactamente cuál es el delito al que supuestamente ha cometido, pero debe ser algo de tráfico de influencias o algo así. Y esto lo que genera es una crisis política. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una defensa ultranza durante muchos años de la existencia supuesta de la independencia del Poder Judicial en ese Estado, cosa que es inexistente. Entonces, no podemos seguir defendiendo que existe independencia del Poder Judicial en el Estado español y cada vez que pasa una cosa de estas decir que hay un lawfare, porque el lawfare ya es una cosa, una práctica permanente en el Estado español. Yo diría que además, y como última reflexión, cuando se le compran los marcos a la extrema derecha, pues pasan estas cosas. Y cuando se convierte a Sánchez, poco menos que en un felón, en un traidor que pacta con gentes de todo tipo, pues al final hay una jueza o un juez o una asociación que se anima y pasan estas cosas. Yo creo que haría falta un poco de responsabilidad. ¿Y a H. Bildu le da su apoyo a Pedro Sánchez? Mira, yo no me voy a expresar en estos términos porque es lo único que le falta. Pero sí que creo que, bueno, además yo tengo una cierta experiencia en esto. Es decir, que lo del acoso yo lo he sufrido en primera persona y todavía están ahí. Es decir, que no va a parar. Entonces, a mí lo que me, digamos, me indigna en términos intelectuales es que exista un sistema que yo creo que en Europa no existe. Yo he vivido muchos años en el Estado francés y me da que la acusación particular no existe. Aquí se vendió el tema de la acusación particular como algo muy democrático. Claro, pero resulta que una asociación de extrema derecha que ha metido no sé cuántas querellas, que no ha ganado ninguna, hombre, esto debería estar penalizado. Porque si tú vas metiendo acusaciones falsas que se demuestran que son falsas, hombre, algún tipo de reproche penal tendría que tener. O de reproche administrativo. No ocurre esto. Y lo mete en un juzgado, no sé si de Madrid o no sé si de un pueblo de Madrid, no me acuerdo bien dónde ha sido. Y esto te convierte un asunto probablemente muy menor en una crisis política. Y me parece que si ya la inestabilidad que existe en el mundo a escala internacional le vamos sometiendo a inestabilidades menores o mayores, pues realmente es difícil hacer las cosas con una cierta perspectiva. Si se diera el caso de que haya que votar una nueva investidura, otro candidato o candidata socialista, ¿H. Bildu se replantearía su apoyo? Bueno, no lo sé. Primero habría que ver quién es el candidato y la candidata. Pero desde luego nosotros no le vamos a dar paso a la derecha. No sé lo que harán otros, pero nosotros no le vamos a dar paso a la derecha. Claro, habría que ver efectivamente quién es la candidata o el candidato. Y ver qué programa plantea y ver si está en la orientación que la que ha podido estar el gobierno de progreso en los últimos años o no. Tendríamos que estudiarlo y tendríamos que meditarlo, digamos, con un cierto detenimiento. Pero desde luego nosotros no le vamos a abrir paso a la derecha. Nosotros no. Automáticamente sería María Jesús Montero la vicepresidenta. No lo creo, porque yo creo que además en el Estado español rige un reglamento por el que puede no ser diputado o diputada que se presente a la presidencia. Pero yo no tengo ni idea. Es decir, no sé, pero podrían poner una persona, eso que se dice tan eufemísticamente de reconocido prestigio, que me parece un poco artera, pero bueno. Yo creo que podrían buscar una persona así. No lo sé. En cualquier caso, creo que es especular, porque yo no descarto que Sánchez siga tampoco. Bueno, le pillé a la noticia, como decía, saboreando los mejores resultados en la historia de H. Bildu tras las elecciones del domingo. Eso es así. Pero también es verdad que, sabiendo que nadie quiere gobernar con ustedes, que no tienen opción de estar en el gobierno, ¿esto es agridulce? ¿Es frustrante? No, para nada. Hemos dicho en muchas ocasiones que no tenemos prisa, que no tenemos ansiedad. Sabíamos que iba a pasar. Lo curioso del caso es que ha habido una campaña en la que apenas pasadas unas horas, después de las elecciones, se ha caído el velo, porque no hemos escuchado en campaña al candidato del PNV decir que él no se fiaba de Sánchez. Bueno, hoy es un día como para hablar de Sánchez. Y al candidato del PNV decir que cuidado, que el PNV se lo puede hacer con Euskara Ría Bildu. Y han tardado horas en intentar cerrar un acuerdo, que desde nuestro punto de vista, además, se trata de hacer lo más rápido posible y sin tan siquiera hacer una ronda, que es lo correcto, lo educado, lo políticamente correcto, las democracias parlamentarias, formales, burguesas, llámase como se llame. ¿Qué le parece que no haya ronda? A mí no me parece muy lógico, porque, vamos a ver, hay un partido que ha ganado en votos, hay un segundo partido que ha ganado en dos territorios de tres y que ha quedado empatado en escaños. Yo creo que lo lógico y normal es que el candidato que quiera conformar un gobierno se reúna, en primer lugar, con la fuerza que ha quedado en segundo lugar, para escuchar si tiene algo que decir. No me parece, en términos de corrección política o de cortesía parlamentaria, lo normal. No me parece una cosa que sea adecuada. Aparte que yo creo que el propio candidato lo dijo durante la campaña, que después de las elecciones se iba a reunir con todos los partidos políticos y lo que están es cerrando acuerdos sobre qué consejería se van a repartir y cómo se va a conformar este gobierno. Bueno, no lo sé, no me parece adecuado porque no se corresponde, además, con una cosa que hemos dicho en campaña permanentemente y es, en este parlamento hay 54 parlamentarios abertzales y hay 40 parlamentarios que están a la izquierda de lo que puede ser el PNV, más o menos a la izquierda, con matices. La pregunta es, ¿ese acuerdo que se va a cerrar va a cerrar las reglas de juego y va a limitar e hipotecar las ambiciones nacionales y sociales de este país? Es decir, 12 parlamentarios del PSOE le van a decir a 54 parlamentarios cuál es el marco en donde podemos debatir sobre el autogobierno y al revés. 27 parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco le van a decir a 40 diputados que están a la izquierda cuál es la política fiscal, cuál es la política de transición energética. Por eso hemos tratado durante la campaña y Pello lo ha hecho permanentemente, de decir, la gente ha votado y ha votado mayoritariamente a Berzale y de izquierdas. Bueno, sobre esa base popular, democrática, de voluntades populares, habría que edificar un proyecto de común acuerdo que evidentemente tendría que virar al soberanismo y a la izquierda, pero todo parece indicar que se quiere cerrar un acuerdo y lo que nos preocupa es ¿se va a cerrar un acuerdo hipotecando las ambiciones nacionales y sociales de esta parte del país? Pues esto es lo que nos preocupa. Si se da por hecho el acuerdo entre el PNV y el PSOE, ¿por qué ustedes están pensando si presentarán Pello, Chandiano o la investidura o no? ¿O ya lo han decidido? No, no lo hemos decidido. Primero nosotros esperamos que habría una ronda, que es lo lógico. Es decir, porque además hay un empate en escaños. Por lo tanto... Pero no les ha llamado nadie, ¿no? En principio no. Hemos llamado nosotros. ¿A quién han llamado? No, hemos llamado para felicitarles. Yo llamé a Immanuel Pradales y Pello también. Y bueno, yo he hablado también con Antonio Ortúzar y con Joseba Urrecochea. Para otras cosas, ¿eh? Pero bueno, por cortesía nos hemos felicitado mutuamente. Pero no nos parece lógico que no exista esta ronda. Nos parece que es una cosa rara, extraña. Parece que hay una cierta ansiedad, una cierta prisa por cerrar acuerdos que, repito, pueden hipotecar nacional y socialmente el desarrollo de lo que ha costado la gente. ¿Y entonces cuándo van a decidir si presentan a Pello, Chandiano o la investidura o no? Pues si cierran un acuerdo y ese acuerdo es lo que sospechamos, que es un acuerdo en el que no va a haber un programa de gobierno. Antonio Ortúzar ha dicho que van a fusionar los programas. ¿Cómo se hace eso? Porque en vivienda están en desacuerdo, en educación están en desacuerdo, en la saquedeta están en desacuerdo, en autogobierno están en desacuerdo, en materia lingüística están en desacuerdo. ¿Qué programa van a hacer? Porque la fusión de esos es que uno cede a otro. Y por lo tanto eso es lo que en definitiva nos preocupa, una cierta hipoteca. Porque hemos asistido a cosas insólitas en esta campaña. Es que el candidato del Partido Socialista ha dicho que esta era una fórmula agotada y que lo que funcionaban eran las consejerías del PSOE y no las del PNV. Y tenemos programas que los hemos contrastado en el que, por ejemplo, en materia de transición energética los programas son sustancialmente diferentes. Entonces, ¿cómo se hace un programa con eso? ¿De qué es lo que les une? Pues lo que les une es el mantenimiento del poder. Y ya está. Y entonces sobre eso van a hacer un gobierno. ¿Eso es malo para Oscar Arriabildo? No, es malo para el país, desde nuestro punto de vista, para esta parte del país. En cualquier caso, si eso es así, nosotros nos plantearemos plantear un modelo alternativo a eso, que es el del gobierno colaborativo, el gobierno de los grandes acuerdos, etc. Dicen, de hecho, que van a hacer una oposición constructiva. Totalmente. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿A qué acuerdos están dispuestos a llegar? ¿Y con quién? Porque también es verdad que a veces se habla de las mayorías alternativas desde la oposición con uno de los partidos, que ya se ha hecho además aquí, en este Parlamento. ¿Pueden ir por ahí? ¿Pueden ir con un acuerdo con los dos socios? ¿Por dónde va a ser esa oposición constructiva? Pues yo creo que nuestra labor tiene que ser fundamentalmente, como hicimos en las elecciones generales, en estas elecciones, leer bien el mandato de la gente. Y no me voy a repetir en esto. Pero aquí hay un Parlamento con 54, incluido el de Izquierda Unida, 55 parlamentarios que dicen que somos una nación con derecho a decidir. Bueno, ¿se va a aceptar esto tal y como es o no? Porque yo creo que la gente, además de votar opciones políticas, lo que hace es poner a cada uno en su sitio. Y dar una cierta orientación al Parlamento que se constituye. Entonces, ¿cuál es, creo yo, la labor que tiene que hacer la izquierda soberanista en este Parlamento? Tratar de que ese mandato popular se cumpla y tratar de alcanzar grandes acuerdos, porque los problemas siguen siendo los mismos. Hoy a las cinco de la tarde se cerrará el ambulatorio de mi pueblo y hasta el fin de semana entero. Y eso se va a seguir así. Entonces, ¿es posible alcanzar acuerdos lo más amplios posibles independientemente de que exista un gobierno de una determinada naturaleza? Sí, si ese gobierno no limita las reglas de juego y no hipoteca las ambiciones nacionales y sociales del país. Si eso no se hace, y eso se está haciendo ahora, y yo creo que es importante decirlo, eso se está haciendo ahora. Y por eso nosotros queríamos que ahora, por lo menos, se fijaran unas reglas de juego diferentes a las que han existido hasta ahora, porque lo demás es seguir haciendo los mismos lo mismo. Entonces, a partir de ahí, nosotros haremos propuestas constructivas para llegar a acuerdos con todo el mundo, salvo con la derecha extrema y la extrema derecha, para que se puedan solucionar los problemas de este país. Ya se estaba juntando un posible acuerdo en el tema del nuevo estatus. Ortuzas decía que lo ve posible con el PSI con NH Bildu. Ayer Andúcea nos decía que sí, que también lo ve posible, siempre que sea dentro del marco de la Constitución. ¿Cómo lo ve? Bueno, pues está muy bien, sí, dentro del marco de la Constitución. Bien. Primero, hay que recordar que este país no votó la Constitución. Y segundo lugar, se va a respetar lo que la gente quiere, sí o no, y ya está. Y entonces, en función de eso, yo también pienso que es posible un acuerdo. ¿Con los tres? O con más, incluso con más gente, no con el PP y el Vox. ¿Con Izquierda Unida? Y con Izquierda Unida, con Izquierda Unida, evidentemente. Pero yo sí creo que hay que construir eso sobre las bases de lo que la gente ha decidido. Pero, dicho de otra manera, 12 parlamentarios del PSOE van a limitar la ambición nacional de 54 parlamentarios en este Parlamento. Es decir, el ejercicio que hemos planteado en el debate y en la campaña ha sido un ejercicio que sé que es de ciencia ficción para la política convencional. Pero es, ¿podría ser que en un momento determinado tengamos la madurez política suficiente como para entender, uno, que la gente vota y pone a cada uno en su sitio, y que vota en una determinada orientación? Y, por tanto, el PSOE tiene que entender que en estos tres territorios, el 70% de la gente vota a Berzale. Entonces, no es que vote Bill, no es que lo diga Bill, lo dicen los datos. Y el PNV podría entender que hay un 40 parlamentarios que quieren políticas, por ejemplo, fiscales más progresivas, que quieren otro tipo de políticas sociales. Entonces, si fuéramos capaces de hacer ese ejercicio de la comunidad y nosotros entender que esto hay que construirlo entre todos y que, por lo tanto, nadie va a estar al 100% de a gusto con lo que sale, pero que hay que respetar lo que la gente decide, creo que sería posible. Nosotros estamos deseando que eso sea posible. ¿El derecho a decidir sería línea roja para ir a Tebildú? El derecho a decidir se está formulando ahora de manera pactada. Es decir, no tenemos ningún inconveniente en que el derecho a decidir sea pactada. O sea, ¿quién no quiere ejercer el derecho a decidir de manera pactada? El problema es que en el otro lado hay gente que no lo quiere pactar y que no lo quiere respetar. Pero yo creo que en ese... Yo creo que podremos ser enormemente creativos y enormemente responsables para alcanzar un gran acuerdo que sitúe a este país en otro estadio en términos nacionales. Ese es mi deseo, nuestro deseo, y creo que nosotros vamos a contribuir a que eso sea posible. ¿Y un pacto de país sobre Osakidecha? También debería ser posible. Pero para eso, lo que no pueden hacerse es políticas y coaliciones cerradas. Es decir, lo que no puede pasar es que ellos cierren un acuerdo de gobierno, prescindiendo de una fuerza que ha alcanzado el mismo número de escaños que la primera fuerza, tratando de excluirla, tratando de hacer creer que no ha pasado nada del país. No, el país ha cambiado en esta parte. Ha cambiado, es evidente. Solo hay que mirar los gráficos. Y luego venir a... Hay que arrimar el hombro. No, pero para eso hay que establecer unas reglas de juego de gobiernos colaborativos, que es lo que me temo no están haciendo ni van a hacer. Entonces, por eso nosotros tenemos interés en que se fijen unas determinadas reglas de juego desde el inicio y que no se cierren ni se hipotequen nuestras ambiciones nacionales y sociales de entrada. Si eso no se hace, todo es posible. Es que, o sea, que necesita un pacto de país, la transición energética necesita un pacto de país, la digitalización necesita un pacto de país, todo necesita un pacto de país. Pero claro, para eso hay que cambiar de mentalidad, que es lo que nos tememos que todavía no ha ocurrido. Porque si alguien piensa que, bueno, yo ya tengo 38, 39, creo que tienen 39, y con esto ya me vale, se va a equivocar. Dice que el país ha cambiado mirando los gráficos. El otro día Ortuzar nos decía que en realidad ustedes se han cogido ahora lo de Podemos y Sumar. ¿El cambio de H. Bildu es estructural? Es decir, ¿se puede decir que el domingo Euskadi entró en un cambio de ciclo político para quedarse? Desde mi punto de vista, sí. Sí, es un poco chocante que se diga, ya, pero es que vosotros os habéis comido los votos de Podemos. ¿Y? Durante muchos años el PNV ha comido muchos votos de muchos sitios, del Partido Popular y del Partido Socialista. Por lo tanto, eso, bueno, puede ser una realidad o no. Yo le digo una cosa. E. H. Bildu ha recibido más votos del PNV que de Podemos y Sumar. También en estas elecciones. Entonces, no es un cambio que ha venido de manera coyuntural, sino es un cambio que es estructural. Por ejemplo, se dicen cosas que no son reales. Es decir, se dicen, no, pero bueno, todavía en las medianas y grandes ciudades E. H. Bildu no tiene capacidad de penetración. Bien, gobernamos en Iruña, hemos ganado en Gasteiz, estamos a 800 votos en Donosti y estamos a 29.000 votos en Bilbao, que es una distancia considerable, pero que hemos estado al doble. Que hemos estado al doble. Hemos ganado en Lasarte, hemos ganado en Eibar, hemos ganado en Orereta, hemos ganado en Zaraud. Bueno, somos la segunda fuerza en toda la margen izquierda, por delante del PSOE. Por lo tanto, eso es algo que es, desde nuestro punto de vista, estructural. ¿Esto quiere decir que es irreversible? No, porque al final la gente decide. Pero que el cambio de ciclo político está aquí, eso para nosotros es una evidencia. Ayer Andúeza nos decía que dentro de cuatro años todo puede cambiar. Eso lo dice cada vez que pasa una selección, siempre la accede a los dentro de cuatro años. Claro, pero ponía otra vez la condición. Si ustedes dan el paso ético que les requieren. ¿Cambiará dentro de cuatro años? ¿Gobernará Echebildu en 2028? Nuestra vocación es gobernar, pero hay una cosa que también es cierta, que es, primero, nosotros hacemos la contabilidad a nivel nacional, pero en estos tres territorios nadie va a poder gobernar en solitario. Es decir, todo el mundo va a necesitar de alianzas. ¿Y al PSD le van a dar lo que pide él? El PSD tiene un problema. Es que busca una excusa permanentemente porque no tiene capacidad de defender públicamente con una cierta solidez política e intelectual lo que está haciendo. Porque, claro, si es que en Iruña el Partido Socialista de Navarra le da la alcaldía de Euskal Herria Bildu, ¿cuál es la diferencia con las otras tres provincias? Y entonces, bueno, ha buscado un latiguillo ahí porque sabe que mucha gente no acaba de entender cuál es realmente su posición política, ¿no? Y me parece que, bueno, a nosotros no nos ha gustado mucho la campaña que ha hecho el señor Andoza. Yo le pediría un poquito de responsabilidad, un poquito de mesura, porque eso de decir que aquí decide él y el resto no decidimos, pues es, bueno, pues estas cosas es mejor no decirlas tan alto y tan en público porque esto no es así y él lo sabe. Entonces, yo pediría a todo el mundo un poquito de mesura. Yo creo que ha hecho una campaña muy agresiva contra Euskal Herria Bildu porque sabe que no tiene argumentos políticos para defender su política de alianzas aquí. Y punto. Y ya está. Nos quedan un par de minutos rápidamente. La mesa del Parlamento tiene cinco puestos. ¿Cuántos debe ocupar I.H. Bildu? Pues nos corresponderían, en lógica de votos, dos. Pero nos darán uno, me imagino. ¿Lo asumen? Bien. No lo asumimos. Para nosotros es legítimo, pero no es muy democrático. Imagino que se lo repartirán entre el PNV y el PSOE, que es lo habitual, ¿no? En Guipúzcoa, en la Diputación de Guipúzcoa, habiendo ganado por cinco escaños y 15.000 votos, no tenemos la presidencia de Juntas Generales. Bueno, ¿eso para nosotros qué es? La política convencional. Ahora, nosotros ganamos por 15.000 votos en Guipúzcoa las elecciones forales. Ahora hemos ganado por 30.000. ¿En Durango quién ha ganado? Hemos ganado en Durango, donde hicieron un pacto con el PP. ¿Quién ha ganado en Gasteiz? Hemos ganado en Gasteiz. Sigan, sigan. Y la última. Hoy empieza la campaña de las elecciones catalanas. Si fuera catalán, ¿votaría Esquerra? Esa es una buena pregunta. Sí, hombre, nosotros tenemos un pacto estratégico con Esquerra, y nos parece que la estrategia de Esquerra es la que más se puede aproximar, en cierta medida, a la que hemos mantenido nosotros. ¿Y aquí sigue pactando a Esquerra con los socialistas? ¿En Cataluña? No lo creo. Yo no lo creo. Yo sé que hay extendido esa tesis, sobre todo por parte de la gente de Junts, a la que yo respeto mucho, y tengo una buena relación con el presidente Puigdemont, pero yo no le veo a Esquerra en estos momentos, digamos, con vocación de pactar con el PSC. No sé lo que va a pasar después. ¿Con Junts le ve...? Claro, el problema es que, desde mi punto de vista, igual me alargo un poco en esto, ha habido un problema con el proceso en Cataluña, y es que el proceso va meridianamente bien hasta las votaciones, a partir de que no se constituye la República, porque nadie reconoce a la República a nivel internacional, y además el Estado aplica el 155, entran en una fase de discutir de quién es la culpa. Y en esa fase sí, y esa fase lo que ha hecho es cavar una trinchera enorme entre las fuerzas independentistas. Claro, cuando tú llevas años cavando trincheras, después es muy difícil, ¿cómo haces un gobierno y para qué? Pero bueno, yo deseo que el independentismo sea mayoritario en Cataluña, y deseo firmemente que se pongan de acuerdo. Ahora, lo veo ciertamente difícil en estos momentos, pero no sé cuál es la opción alternativa. Desde luego no veo una opción alternativa, ahora mismo entre Esquerra y el PSC. Pues Arnaldo Tegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Esquerra y casco. Esquerra y casco, suey. Las nueve de la mañana.